Ahora, seguramente las madres de familia, los padres de familia ven también con preocupación la falta de trabajo en Monquegua, ¿no? A pesar que tenemos cano minero, por estos meses se ha agudizado la falta de trabajo y por lo tanto hay, bueno, se genera todo un problema social también en las familias, ¿no? Y entonces, incidir en esta pregunta sobre cómo va a ser la mano de obra, en este caso, ¿qué políticas tiene Angloamérica que lleve con ese sentido? Nosotros ya hemos empezado un programa de capacitación mirando hacia la construcción del proyecto. Hemos ya iniciado con SENCICO la capacitación en diferentes especialidades para lo que sería la construcción, las capacidades que se requieren para la construcción. ¿Comprenderá usted que el proyecto, al ser un megaproyecto con inversión como lo que usted ha mencionado, demanda durante cuatro años una gran cantidad de personal? Nosotros vamos a llegar a tener hasta seis mil trabajadores en el proyecto durante la construcción. Esto, indudablemente, genera trabajos indirectos porque los seis mil tienen que comer en algún sitio, tienen que alojarse en algún sitio o sus familias, etc. De alguna manera, se va a generar puestos indirectos que pueden ser cuatro o cinco veces esta cantidad de gente. Y durante la etapa de operación vamos a necesitar alrededor de mil doscientos cincuenta personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir estas mil doscientos cincuenta personas? A través también de programas de capacitación. Tenemos pensado durante todos los años de construcción, durante los cuatro años de construcción, generar un programa de capacitación y especialidades para la operación de la mina. Esto permitirá que Anglo American cuente con personal local calificado, ya no solamente no calificado, con personal calificado que nos permita operar la mina. Ese es, digamos, el objetivo en cuanto a mano de obra. Eso es importante, el personal calificado, ¿no? Porque muchas veces vienen las empresas a Monquegua y dicen, bueno, yo necesito solamente mano no calificada, ¿no? Porque la calificada ya me la traje de otro sitio. Entonces es importante aclarar ese punto también. Pero, deseamos claros también, y nosotros debemos también ser claros, que tampoco es solamente... Anglo American es un proyecto dentro de todos los proyectos que se pueden dar en Monquegua. Nosotros vamos a crear capacidades y seguramente estas capacidades creadas también podrán permitir a la gente que esté capacitada, a los jóvenes que estén capacitados en estos programas, acceder a otros puestos de trabajo también. No solamente durante los cuatro años de construcción, seguramente después con esas capacidades que tiene pueda tener otros puestos de trabajo. Yo creo que lo que busca Anglo American es con esto aportar a lo que podría ser una generación de desarrollo en Monquegua. No podemos pensar en paralizar, no podemos pensar en decir, nos detenemos, vamos a evaluar 10 años más, vamos a evaluar este proyecto que ya tiene 18 años de evaluación y está técnicamente muy bien sustentado. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? No, tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar el desarrollo de Monquegua. Y en eso nosotros estamos comprometidos. ¿Cómo ven el caso de Torata, por ejemplo, que no está participando en la mesa de diálogo? ¿O ya tiene algún representante? No, no han existido ni Torata, ni el Frente de Defensa de los Intereses de Monquegua, ni la Junta de Usuarios, a quienes hemos invitado en dos oportunidades como acuerdo de la mesa a visitar el proyecto. Entendemos que realmente lo que está sucediendo es que por falta de información ellos están temerosos del proyecto. Entonces yo creo que lo que ellos deberían hacer es acercarse, acercarse a recibir la información como lo está haciendo toda la sociedad civil. Pero acercarse a recibir la información no significa pues ya pactar algo, ¿no? Definitivamente no. Evidentemente no. Es simplemente recibir la información que creo que ahí nadie puede negarse a conocer más de lo que uno de repente sabe. Entonces, ¿Torata está con las puertas abiertas? ¿Pueden en cualquier momento de repente acercarse a esta mesa de diálogo o ya ha sido un no rotundo? No, por supuesto, por supuesto. Nosotros, como le digo, hemos cruzado ya dos cartas invitándolos y vamos a seguir cruzando las cartas que sean necesarias. Yo creo que efectivamente, como usted ha dicho, es cuestión de recoger información de la fuente de ingenieros que han desarrollado este proyecto durante 18 años y donde tiene la más alta tecnología que asegura que no va a haber ningún impacto en el medio ambiente. La minería de hoy no es la misma minería que teníamos ancestralmente, ¿no? Ahora tenemos a una empresa angloamérica que tiene 150.000 empleados en el mundo, trabajamos en 47 países en el mundo, estamos en los cinco continentes. Comprenderá usted que hay demasiada experiencia angloamérica para correrse el riesgo de hacer las cosas mal. Nosotros, además, creemos que este es un esfuerzo que se suma a muchos esfuerzos, ¿no? Hemos estado nosotros también participando no solamente de la mesa de diálogo, nos ha invitado, por ejemplo, el gobierno regional a lo que ha sido el esfuerzo de crear competitividad en todos los empresarios. Hay un taller que dirigió la Universidad de San Martín de Porras, hemos estado también ahí, porque creemos que esas 250 personas que han estado en este auditorio buscando lo que es la competitividad, justamente, de alguna manera, engarza o de alguna manera se une a lo que nosotros buscamos, buscar competitividad y eso es lo que vamos a buscar también con nuestro programa de proveedores locales. Bien, muchas gracias. Vamos a ver si pasamos un poco más de imágenes de lo que significó, también, un poco adelantando ya en otra fase del video, de lo que significó esta visita guiada de Anglo American que lleve a los periodistas que tuvimos acceso a esta visita. Veamos. La quebrada Sarayenque, la que está acá al frente, y la quebrada Millune, que está atrás de ese cerro. Estas dos quebradas van a ser captadas para ser, mediante canales, llevadas hacia el túnel de desvío. Es decir, el agua que viene por la quebrada Sarayenque y el agua que viene por la quebrada Millune tampoco van a ingresar a la zona de operaciones. Van a ingresar al túnel y también van a ser resguardadas en calidad y cantidad para asegurar el agua abajo del río Azana. Es decir, que no hay absolutamente ningún trabajo de construcción de la planta. Vayamos explotando el yacimiento, vamos a colocar unos canales de coronación, canales de coronación le llamamos a unos canales que van a tomar todas las aguas que van discurriendo por las laderas de estos dos ríos, perdón, las laderas de estos dos cerros que están al lado norte y al lado sur de la quebrada, de tal manera que esta agua es también llevada hacia el río Azana Aguas Abajo sin haber tomado contacto con la operación.